Hola amigos, Orlando Torrecilla, FincasTorrecilla.com. Vamos a hablar en este vídeo de múltiples preguntas que nos han hecho demandantes de compra, compradores, que no saben hasta qué porcentaje le van a dar para comprar una vivienda, para comprar una finca, para comprar un local y los plazos, los plazos máximos que van a tener para este crédito. Entonces, todo esto lo tienen recogido en la ley de protección de demandantes de crédito y se la vamos a poner aquí en los comentarios. Esto se hizo a partir de 2013 debido a la situación que ocurrió. Llevamos 10 años de crisis, ha habido de todo, ha habido suicidios, ha habido personas que lo han pasado mal, que lo están pasando muy mal todavía. Y claro, esto, digamos, acota un poquito y pone unas normas para que las tengamos todos claros. Entonces, ¿qué va a dar el banco? El banco va a dar el 80% de la tasación. ¿Qué es la tasación? La tasación es una valoración hecha por una empresa tasadora registrada en el Banco de España y es totalmente independiente. La puede presentar, usted puede contratar a cualquiera de estas empresas y presentársela al banco. El banco la tiene que aceptar. Entonces, ese 80% es el máximo que le van a dar para construcción, rehabilitación o compra de vivienda. Ojo, de vivienda. De vivienda. El 80% vivienda. Si es otra cosa, si es un local, si es una finca, el máximo es el 60%. Esto se lo vamos a poner aquí en la ley, en el articulito, para que lo vean. En fin, y lo puedan comprobar. Entonces, ¿sobre ese 80% qué significa? Que les falta el 20% del precio de venta y tengan en cuenta también los gastos. Los gastos que lleva la compra-venta. La compra-venta y la hipoteca. Aproximadamente calcule un 10%, un 11%, pero bueno, redondeando, un 10%. ¿Qué quiere decir? Que usted va a necesitar el 20% más los gastos, que es el 10%, un 30%. Entonces, le van a dar el 80% de la tasación y usted tiene que tener el 20% más los gastos, un 30%. Esto es prácticamente inamovible. Entonces, claro, con esto ya se puede usted hacer las cuentas. Redondeando una vivienda de 100.000 euros, pues le va a dar el banco máximo 80.000, va a tener usted que tener 20.000 y los gastos 10.000, 30.000. Una de 200.000 el doble, 60.000, una de 50.000, que es, digamos, la parte baja del mercado, pues sería la mitad. En vez de, el 80% serían 40.000 y el 20% serían 10.000 más los gastos 5.000, 15.000. O sea, usted va a tener que tener siempre ahorro. Si no tiene ahorro, si no tiene absolutamente nada, no va a, es duro, es duro, no va a poder plantearse comprar una vivienda con las reglas que hay actualmente. Va a tener que tener ahorro. Mucho cuidado, mucho cuidado con los atajos. Mucho cuidado con los atajos porque, claro, le pueden plantear, bueno, usted no tiene el 20%, el 10% de los gastos, no tiene el 30%. Bueno, pues le vamos a plantear atajos. Primer atajo, que le den un crédito personal. A ver, esto lo hemos visto y es peligrosísimo porque, claro, cada crédito que le den tienen que darle la ficha personalizada del préstamo donde vienen todas las condiciones, lo que usted va a pagar, si pide 30.000, lo que le va a costar al final. Y todo esto no se suele decir transparentemente. Entonces, tenga cuidado porque, claro, si le dan un préstamo para el 20% o más los gastos 30%, a lo mejor el coste de ese préstamo es mayor que el otro 80%. Entonces, esto es especialmente peligroso en viviendas de un precio bajo, viviendas de 30, 40, 50.000 euros en los que la gente, pues a lo mejor no tiene nada, pero así, literal, no tiene nada, no tiene el 20% de 30.000, serían 6.000, más los gastos 9.000, no lo tiene, y dice, bueno, pues te vamos a dar un préstamo. Pues cuidado porque el préstamo a lo mejor es más caro que el préstamo hipotecario del 80%. Entonces, por un lado, mucho cuidado con esto. Luego, un detallito que antes no hemos comentado, el 80% es el máximo en cantidad y el plazo para vivienda habitual, para construcción, rehabilitación y adquisición de vivienda habitual, el plazo máximo de crédito es de 30 años. O sea, se ha puesto un límite de 30 años. Ya saben que hubo a 40 años, hubo, en fin, hubo auténticas locuras. Bueno, pues se ha limitado a 30 años. Se lo vamos a poner aquí en los comentarios. Bueno, el segundo atajo, segundo atajo, ya hemos dicho que el primer atajo es que le den un crédito por el dinero que le falta, que usted no tiene, del 20% más los gastos. El segundo atajo es que le piden una balista. Le piden una balista o una mezcla de las dos, crédito y balista. Cuidado porque, claro, tienen que entender bien lo que es la figura de la balista. La balista va a responder solidariamente del préstamo, de todo. Ojo, esto ya hablaremos en más vídeos, concretísimo, punto por punto de cada cosa. Pero bueno, ese sería el segundo atajo. Y el tercero, especialmente peligroso, es la doble garantía hipotecaria. Es decir, le van a pedir otro inmueble, otra finca, otra vivienda que avale ese 20%, que garantice, perdón, la devolución de ese 20%. Y además, claro, la mayoría de gente que no tiene el 20% no suelen ser propietarios de esa segunda garantía hipotecaria, de esa segunda vivienda. Suelen meter a los padres, a los tíos, a los hermanos, a los primos, en fin, a una tercera persona que arriesga, por el 20% más los gastos, por el 30%, la vivienda suya. Si pasa lo que sea, pasa lo que sea, puede ser, no puede ser un tema económico solo, sino un tema personal, etc. O sea, hay de todo, hemos visto de todo. Entonces, esto es muy, muy peligroso, la doble garantía hipotecaria. Hay algún vídeo donde hemos comentado el asunto también. A grosso modo, a grosso modo, el dibujo es el siguiente. Es 80% el máximo de lo que le van a dar de la tasación. Y tasación independiente, la puede usted presentar siempre que cumpla las condiciones legales, el banco la tiene que aceptar y el máximo van a ser 30 años. Entonces, con este dibujo, esto es lo que tienen ustedes que tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda para saber el precio al que pueden llegar o el precio que pueden negociar. Esto es muy importante que lo comprendan y lo entiendan antes de hacer nada, antes incluso de salir al mercado, porque hemos conocido casos de gente que ha hecho incluso contratos de compra-venta, ha puesto dinero, ha puesto las arras y no sabían ni si le iban a dar el crédito ni la cantidad, etc. Y claro, ha salido mal, ha salido mal porque luego no, en fin, esto genera problemas, había en los contratos, en fin. Bien, lo primero es que conozcan, digamos, el escenario de crédito y ubicarse usted dentro de ese escenario en qué intervalo de precio puede estar. Cualquier duda que tengan, esto es importantísimo, el que lo conozcan, cualquier duda que tengan, estamos aquí para ayudarles. Orlando Torrecilla, teléfono WhatsApp 693-02-3926, encantadísimos de intentar ayudarle. Un saludo y buen día.